Ritmo, ritmo, mañana quiero que se juegue una barbaridad eh Adiós el ritmo, 10, 12, 3, 4, que hagas la bernada 50, 25, 25, 26, 27, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 29, 29 Con la otra pierna, dudas? Que se juegue todo, que se juegue todo 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 ¡Fuega!